Música 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 Hey, 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 Gustavito yo sé que estás emocionado, vamos a hacer una cosa, yo voy a decirte que no me quiere brincar en esta noche, pero yo me acuerdo que lo van a brincar. Ustedes me van a hacer ese pase bonito para que ellos me vayan a brincar, oye, no me lo hace bonito que dicen, es la chiquiquiquiquiquiquita, todo el mundo arriba, 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 arriba. ¡Algue, algue, algue! ¡Algue, algue, algue! ¡Oye, a vergrita, a vergrita! ¡Viva, mira! ya salían caramuñeco con sus puntas a mirar y la cañilitería con sus garros ya barajará y la cañilitería con sus caras y la cañilitería con sus caras y la cañilitería con sus caras Y hasta el día de hoy, de nuevo a la mujer Y tú estás en tu reino, y luego a la familia No te grites, no te grites, no te grites, no te grites No te grites, no te grites, no te grites No te grites, no te grites, no te grites ¡Vaya! ¡Suelta la suelta! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vaya!